Hace tiempo que tus ojos ya no brillan como antes Que tus manos ya no luchan, que tu corazón no late Como si era en que la luz inunda a tu espíritu Como si era en que tu voz se oía entre la multitud Hoy vuelvo a encontrarte, sé que si solo estás Las cadenas que te cubren desaparecerán Y se nos libre al fin, nuevamente estarás aquí En un camino de angustias vanas Forma noble volverá pisando fuerte esta tierra Ya no caeremos en abismos oscuros Juntos volveremos a conquistar el mundo Hoy vuelvo a encontrarte, sé que si solo estás Las cadenas que te cubren desaparecerán No caeremos en abismos oscuros Hace tiempo que tus ojos ya no brillan como antes Que tus manos ya no luchan, porque tu alma está apagada Como si era en que la luz inunda a tu espíritu Como si era en que tu voz se oía entre la multitud Hoy vuelvo a encontrarte, sé que tú regresarás Sacrificaré mi sangre por tu libertad Aunque yo fuera Aunque yo fuera Aunque yo fuera En la ruta como si fuera un juego Una pesadilla, un sueño infernal Nos paraliza Con solo veros no El cementerio de San Don Aray Esta tormenta nos golpea con gran fuerza Somos viajeros en la oscuridad Y los relámpagos comunica guía Entre las sierras y su inmensidad Y es la ruta Y es la ruta la que nos llama una vez más Y en el camino Somos viajeros en la oscuridad Atrapados por el tiempo La tempestad La noche eterna Nuestro destino rodando está Las señales aunque intento no las veo Y las tengo que dejar atrás Y la muerte que se muestra en cada curva Como un fantasma persigue mi alma Y es la ruta la que nos llama una vez más Y en el camino Somos viajeros en la oscuridad Atrapados por el tiempo Y la tempestad La noche eterna Nuestro destino rodando está En la oscuridad Y es la ruta la que nos llama una vez más Y en el camino somos viajeros en la oscuridad Atrapados por el tiempo y la tempestad La noche eterna, nuestro destino rodando está Y el horizonte se ilumina con una ciudad Un espejismo que se divisa en la oscuridad Atrapados por el tiempo y la tempestad En la noche eterna, nuestro destino rodando está Rodando está Rodando está Rodando está El viento sopla sin sensar Rodando ha cuidado y siente piedad Arrasa todo a su paso Mientras desgarra una ciudad Bajo su poder mortal Con verdadera furia desatada Tempestad, tempestad Tempestad, el susurro del viento ha llegado a mis oídos Tempestad, sacude mi alma la tenacidad Tempestad, del viento infinito Confusionado en mi se busca En su camino salida Tal vez se encuentre en un refugio ¿Cómo escapar a donde ir? Inútil es resistir Si la tormenta es dentro mío Tempestad, el susurro del viento ha llegado a mis oídos Tempestad, sacude mi alma la tenacidad Tempestad, el susurro del viento ha llegado a mis oídos Tempestad, el susurro del viento ha llegado a mis oídos Vengo a escapar, salida No encuentro el suplicio al que estoy sometido Volver una vez más Tratando de ser y pisando firme en mi camino Tempestad, el susurro del viento ha lastimado mi sentido Maldición, dioses siniestros manejan mi destino No, alejado, desorientado, prisionero y un naufragio espiritual Seré libre, sé que el sol saldrá Seré fuerte y podré enfrentar la gran tempestad 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 Escapando de esta vida estamos Como páginas de un libro abierto Nuestra experiencia abandona el cuerpo Cuanto espacio a la muerte cedemos La muerte no es el fin de todas las cosas Es solo un puente al más allá Puerta que todo lo abre y al despertar Una nueva vida empieza Despierta y descubre Tu alma vivirá por siempre aquí En esta tierra donde sufres Y andas donde encuentres Tal vez la paz ansiada Nuestra existencia es pura fantasía La cual vida no es más que ilusión Alimentada por una conciencia Que sueña Que pasará al despertar La muerte no es el fin de todas las cosas Es solo un puente al más allá No importa que todo lo abre y al despertar Sabrás la verdad Despierta y descubre Tu alma vivirá por siempre aquí En esta tierra donde sufres Y amas donde encuentres Y amas donde encuentres Tal vez la paz Despierta y descubre Tu alma vivirá por siempre aquí En esta tierra donde sufres Y amas donde encuentres Y amas donde encuentres Y amas donde encuentres Despierta y descubre Tu alma vivirá por siempre aquí En esta tierra donde sufres y andas Donde encuentres tal vez la paz Despierta y descubre Tu alma vivirá por siempre aquí Más tu cuerpo condenado a cambiar Sabrán la gran verdad Vela existencia Vela existencia Yo me riñezo al mundo mírico Viajando voy a una nueva verdad Desaparece lo aparente estoy En el campo de toda posibilidad Y cuando creo que todo perdido está Desaparezco, me sueco en otra dimensión ¿Cómo saber si es parte de mi imaginación? ¿Cómo saber si es un real o solo un sueño? Despiertos hoy, todo es aceptación La falsedad se ve en las partes ya Atrapados en un dilema interior Obedecerá la razón o a la emoción Y cuando creo que todo perdido está Desaparezco, me sumerjo en otra dimensión ¿Cómo saber si es parte de nuestra imaginación? O si vivimos besos de una inconsciente ilusión Queremos despertar Solo quiero despertar ¡Gracias! 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 Atrapado estoy paralizado No quiero seguir desorientado Busco descubrir los distintos señales Si volveré a ver un nuevo día Si volveré a ver un verdadero amanecer Si volveré a ver un verdadero amanecer Agrafado estoy paralizado No quiero vivir lo desorientado Busco descubrir los distintos señales Si volveré a ver un nuevo día Si volveré a ver un nuevo amanecer Con si volveré a ver un nuevo abuelo Mi mirada hace perder el silencio Maquinaria sin uso a mi alrededor Enganajes que guardan misterio Historia se oye en el terruño La respuesta se halla en el tiempo Esfuerzo, orgullo, intención Confianza puesta en su experiencia No encuentra la respuesta ¿Quién mira que no llega? Espera convencido No puede cumplir su destino Logrará esa transforma Palabras y argumentos se fueron diluciendo La fase no se encuentra Inevitable marasmo quebró Sueño en ángel interno Progreso, esquivo y frustración Poco a poco morir se dejó No puede cumplir su destino No puede cumplir su destino No puede cumplir su destino ¡Gracias! 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 Un mundo congelado y hiela la sangre caída al suelo Sacrificio pleno de nuestros sentimientos vanos Sin saberlo somos carnal para las bestias que esperan Triturar nuestros huesos Quito ahogado de una dada que lastima Preludio de las intenciones mezquinas De aquellos que dominan el mundo interviniendo en él Descrito destino El gran imperio habrá de caer El imperio del norte ¡Gracias! 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 Y una espada se clave en lo más profundo de mi pecho esta vez Buscaré dentro mío y llegaré a lograr Lo que tanto, lo que tanto he perseguido Lo que tanto he perseguido Buscaré dentro mío y llegaré a lograr Lo que tanto he perseguido Lo que tanto he perseguido Lo que tanto he perseguido Si leemos entre líneas Los días a acontecer Y la marcha del destino Inevitable Es el final de los tiempos que tal vez podamos ver Ocultar se encuentra la razón del existir Tú eres transcurre Los días siempre en mí Y la esperanza de encontrar una respuesta La mediocridad que ahoga nuestra cabeza Mantenerse firme y atento es no perder La identidad que intentamos construir Ser críticos y encontrar otra salida es La manera correcta de seguir Una de tus fuerzas a mí Una de tus fuerzas a mí Mantenerse firme es no perder La identidad que intentamos construir Ser críticos y encontrar otra salida es La manera correcta de vivir La manera correcta de vivir Somos dueños de la única verdad Profunda y escondida La manera correcta de vivir La manera correcta de vivir La manera correcta de vivir Los días siempre está llegando No te quedas No te quedas ¿Tú eres tan cero Si te quedas ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.